En nombre del Ministerio de Cultura de la Fundación Canto por la Vida, queremos hacer esa entrega de dotación musical a ustedes, jóvenes, a ustedes, alcalde. Muchas gracias por recibirnos, muchas gracias por comprometerse con esa parte cultural. Se siguen brindando herramientas para que estos procesos se sigan fortaleciendo, que la cultura sea un proyecto de vida. Y al año pasado hicimos un esfuerzo grandísimo en dar una dotación también en instrumentos musicales, en mejorar bajo otro proceso algunos otros instrumentos que creemos nosotros que servían, que el profe Juanca había hecho su diagnóstico y que con seguridad sirvieron. Y a su vez, adicionalmente a esta, que hoy el Ministerio con gran esfuerzo nos ayuda y que la Fundación Canto por la Vida nos ayuda, pues viene otra inversión y dotación para toda la parte musico-cultural de nuestro municipio, donde darán otras herramientas para que sigan estos jóvenes teniendo las herramientas fundamentales y no dejar perder ese enfoque de que la cultura, la música, sea un proyecto de vida en nuestro municipio de Guachetá. Guachetá, por el camino correcto. Gobierno Digital.